¡Suscríbete! Y ya sabéis que hay dos, está el de Secret Santa, pero el otro es el de hacer una decoración en una base de un compañero, no la tuya Entonces yo he ido a decorar la base de Farfadox y Farfadox ha decorado mi base Voy a ir rápidamente a la base de Farfadox y os enseño que he estado haciendo Y así he decorado yo la base de Farfadox Le he puesto nieve por el tejado, ¿de acuerdo? No por todo porque es un rodeazo quitarla después Por los árboles he puesto también algo de nieve por encima He puesto unas bolitas de navidad en los árboles, algunos cúmulos de nieve He puesto también el lago de hielo Y a mayores, a mayores, le he puesto un montón de banners por toda la casa Así navideños Y por ejemplo aquí en su sala secreta pues tiene el banner ahí justo para entrar y salir Creo que la decoración, para el tiempo que me ha llevado, que ha sido una horita Horita y media es bastante agradable No lo quería hacer más grande porque es que si no luego va a ser un aburrimiento para él quitarlo Ya le he puesto muchos bloquecitos de nieve Entonces creo que sinceramente, fijaros en esta escena Creo que es bastante navideña esta escena O sea, a mí me gusta mucho Así que nada, tengo al profesor de japonés del servidor esperándome No quiero llegar tarde a las clases Así que voy a ir volando al spawn Muy bien, pues estoy llegando al cole ¿Y no hay nadie? Oh, oh, has llegado, has llegado, hemos llegado los dos, el alumno y el profe Hola, hola, hola Hola, hola Hola, hola A la clase japonés Estoy un poco nervioso Es mi primer día Bueno, realmente es el segundo Pero este es el primer día De esta escolar Sí, sí, fue simulacro Sí, 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 hasta entonces ha venido tantísima Fíjate, estos alumnos Se han dejado los libros, ¿eh? Se han dejado los libros, sí, 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 no te preocupes Elige donde quieras estar Aquí, 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 delante del profe Muy bien, muy bien Traigo mis apuntes, ¿eh? O sea... Perfecto, perfecto, me viene muy bien Bueno, aquí te dejo tu libro, si quieres Ya abierto por la página primera Venga, ¿le doy? Si quieres, sí, claro que sí Venga, le doy, le doy Principios básicos del japonés Claro que sí A ver, lo de abajo Eso es... Nihongo es en japonés Nihongo o Nihongo 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 Fíjate, mira, mira Primer carácter es Ni 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 de Nichi De Nichi que significa sol o día De acuerdo El segundo kanji es Hong 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 Hong, Hong significa libro Vale O nacimiento O sea, el primero era día Y el segundo es nacimiento Nacimiento o libro Y el tercero es Go Go es el kanji de lengua Gengo Si lo juntas con algo Se acuerda a Go El nacimiento del libro de lengua No, si te fijas Eso es el país del sol naciente Ah, el país del sol naciente Vale Fíjate, Nihon Nihon sin el Go Es sol naciente O país Por eso se dice muchas veces País del sol naciente Nihon Pero si le juntas el Go De Nihongo Es japonés La lengua Del país del sol naciente Vale, o sea Esos tres kanjis Significa japonés Correcto Vale Japonés como idioma Eso es Vale, vale El lenguaje de japonés Y luego los otros dos Significan algo más Los otros dos simplemente es Cho-kyu Que son lo básico Los basics Basics significa Elementos básicos Como has dicho Cho-kyu No, Cho-kyu 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 Pero eso es El postureo de De la imprenta De este libro Nada, nada El postureo de la imprenta De este libro Está bien Y es bienvenido Muy bien Muy bien Perfecto Oye, profe Dímelo Se puede beber en clase Ay Ay, donde Por favor Puedes beber Sí La rizcola Hombre No falte Venga, venga Estoy Motivated Muy bien A ver Te comento Te comento Si quieres empezar A leer en japonés Lo más Lo que tienes que hacer Sí o sí Es empaparte Memorizar Como el padre nuestro El hiragana Que es el primero De los alfabetos japoneses Vale Vale Cada símbolo Que ves ahí Es una sílaba Vale En japonés Todo está continuo Mediante sílabas Y Cuando quieras aprender Por ejemplo Kanjis O quieras hacer Eh O estudiar Diferentes palabras Todo se basa En el hiragana Incluso los libros De gramática Vale Todo va con hiragana De hecho Cuando tú empiezas a leer Si quieres Un libro de gramática Todo va a ir con hiragana Con lo cual Te vas a encontrar Con que Como no te sepas El hiragana En sí Es una liada No vas a poder Es una liada muy grande Es muy poco recomendable Empezar a aprender japonés Sin saber si es hiragana Vale Tú has dicho Que esto es uno De los alfabetos japoneses O sea Hay más Sí Me imagino que Hay más Está el No El japonés Se compone De cuatro alfabetos Dios santo Y luego dicen Que el español Es difícil Hombre Es un idioma Muy completo El español Muy completo De Cuatro alfabetos Pero Si te vas a pensar No da miedo Para nada Si yo puedo Con esta cara Que me Mira Quítame esto Que es navidad Por cierto ¿Has visto los zapatitos? O sea Esto Ya sabes que Cultura japonesa Bueno Si Si yo puedo Con esta cara Cualquier persona puede Vale Entonces Cuatro alfabetos El primero Es el único Que te he puesto En este libro Porque el segundo Es el katakana Que Estructuralmente Es Sí Los dos son los kanjis Los kanjis Vale Vale Que esos son Como saberte Los pokemon Pero son Dos mil y pico Kanjis Madre mía Para leerte un periódico Si te hace falta Y tú cuántos sabes 500 100 200 1000 Por ahí Unos 500 Por ahí Unos 500 Aproximadamente Buah Quería encontrarte uno nuevo ¿No? Eh no Cuando ya empiezas Y te salen las raíces Los radicales De los kanjis Ya mediante reglas mnemotécnicas Puedes Puedes memorizar Ah Tienes que machacar 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 Para Que se me molice Es emocionante Pero bueno Yo estoy aquí súper interesado Alumno estrella Más te vale ponerme esa medallita Vale 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 Pues sí Oye Oye una medallita No te digo más Uy 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 A ver Venga Bueno eso es Entonces Y el último alfabeto ya te lo sabes Que es el Romaggi Que es nuestro alfabeto Latín Ah vale El ABC de toda la vida O sea que también usan el El ABC de FG Y todo eso Correcto Sí 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 No tenía idea Solamente que lo usan Como Lo usan como algo Para destacar Al igual que el Katakana también Yo sé que usan números De forma muy Sí Común No tienen No representan con kanjis Los números Mira Abre el libro Y pon la página Y mete a la página Por ejemplo A la página 8 Ahí tienen los números Efectivamente Eh Si los representan con Joder Criada No no También están en kanjis Pero Evidentemente Se usan muchísimo también ¿Sabes qué pasa? Que cuando Dime tú Cuando tú por ejemplo Vas a un izakaya Que es uno de los Por ejemplo Te hablo de algo tradicional Sí 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 Izakaya Que es uno de los Varetos japoneses Que hay muchísimos Muchísimos leteros Están todos en kanji Y por ejemplo Te ponen los Los precios En vertical Y con Y con kanjis O sea números en kanji Ya Por ejemplo No sé qué vale 1500 yenes Te ponen ahí Pues por ejemplo El go Si te fijas El 5 El kanji 5 es así Como lo ves Te ponen un Ichi Un go Y no hay ceros Exacto No te pone Te pone Y Te pone Y sen Por ejemplo Es que no te he puesto Los kanjis ni de 100 Ni de 1000 Ah vale 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 te he puesto de 1 al 10 De momento Es que Ok ok Pero que no es nada De verdad te pones Y no es nada complicado Aquí pasa paso Ok ok Espérate Espérate Vamos Vamos al 2 Vamos al 2 Vamos al 2 Que nos hemos Venga aquí Vamos a ir a Por ejemplo Vamos a A la página 2 O sea esta es la estructura Del giragana Vale Esto No te No te recomiendo Otra cosa más Que machacar Si quieres Fuera de cámara Si quieres ponerte Con el giragana Esto es Ponerse como Si fuese A hacerla de multiplicar Memorizar 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 Y memorizar Memorizar El orden del alfabeto japonés Es A I U O Es con eso Que curioso Pero da igual Da igual No pasa nada Es simplemente Si lo quieres hacer al revés Es Es A I O U Si quieres No 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 Pero vamos Me ha llamado la atención Porque estaba ordenado así Y Tenía Tenía todo el sentido del mundo O sea que es distinto Si te fijas Algunos de los De los grupos Si te fijas Estos están en grupos Con la Sílaba con el Con el fonema K Con la S Con la T Si te fijas No usan el T Usan TSU Si Vale Lo que pasa Que muchas veces Si el katakana Como son Es otro alfabeto Que no te lo he puesto Todavía Son cosas Son para Tecnicismos Y extranjerismos Ahí si que está Muchas veces El fonema TSU El TU Perdón Pero muchas veces No se utiliza Por el hecho De que las palabras japonesas No usan para nada El TU Vale Vale Entonces Hay algunos de los grupos Que Cuyos fonemas son especiales Por ejemplo El TU En vez del TU El SI Si Exacto No se dice SI Y entonces Aunque bueno Te digo que la H es muy muda Las H son muy mudas Quitando el grupo de Quitando el grupo de Ja Si te fijas Después de la página 3 Sigue los grupos De las sílabas Está el Naninuneno Jajifu A ver La verdad Exacto Muy bien El G Es muy fácil De memorizar Exacto De hecho Es el Exacto Porque son dos trazos Es 1 y 2 Ya está Pero Ese E No se dice Esa H ¿Significa? Pero ha hecho muy bien Porque Há Lo ha dicho Con un Ha, hi, fu, he, ho ¿No? Ha, hi, ha, hi, fu Ese fu, ha, hi, fu, he, ho O sea, realmente no es hiragana Es hiragana O hiragana Casi sin decirlo, ¿no? Es una h muy, muy muda No es como nuestra h, que es silenciosa Es una h muy, muy muda Es como soltar un leve aire Sí, pero ese a Ojito con ese a, porque ese a También está como en partícula Ya verás más adelante Si quieres meterte más en el mundo del japonés Que las partículas Es lo que hacen que tú diferencies lo que es un sustantivo Por ejemplo, del complemento directo Del objeto directo Y del predicado Entonces, por ejemplo Ya verás que tienes ejemplos Al final En expresiones ¿Vale? La página 5 ¿Es ra o ra? Ra Por eso cuando tú escuchas un japonés Muchas veces Algún japonés que escuches hablar inglés o español Le cuesta Le cuesta decir la R Porque es ¿Sabes? Y wa Orich Orich Entonces, por ejemplo Ese ha Exacto La página de 4 o de 9 Que es la parte final De hiragana Esas son partículas Que se utilizan muchísimo Por supuesto Que se Esa es una La wa Que es la letra wa Se usa también muchísimo Que es Con w Se dice exactamente igual Wa Y el otro La otra es Wa Que es una partícula Se usa solamente Prácticamente para partícula Vale ¿Y la final? Es una partícula La final es una N Ah, vale Y ya está No tiene ni Ya está Es la única Es el único La única letra Ajá Cuyo fonema es una N No es una sílaba Es una N Y ya está Pero previamente hemos tenido Na, ni, nu, ne, no Sí, pero eso actúa como sílaba Como 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 símbolo Ah, que es como la Iba a decir una tontería, creo Creo Bueno, la voy a decir Dímela Dímela Dímela, por supuesto Claro En clase puedes hacer El nandato Tendría esa El nan Correcto Sí, mira, mira En nandato Te voy a explicar Vete a la página Ya a la página De los ejemplos De las expresiones Que eso es Página 5 de 9 Vale Bueno, guys Y más 5 de 9 Eso es Hyogen Esa allí es Hyogen Que significa Ahí está El Expresiones El Konnichiha Muy bien Vale, espérate Buah, es que esto es una mierda Porque me tengo que aprender primero Los tres Las tres estas, eh Claro O sea, no hay más remedio Que aprenderse de hiragana Para empezar a A entender todo A ver, voy a ver ¿Quién estudia japonés? Profe Sensei Voy a ver No te preocupes Voy a ver Si consigo memorizarme Al menos Algunos La A, la I, la U Y la O Por ejemplo Mira, mira, mira La N es fácil La N imagínate La N la acabo de reconocer Por eso justo Yo ya A ver Pero tío, una cosa Para aprender japonés El mejor método Es el método Tradicional Que es Papel Y lápiz O boli Y machacar 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 No, pero me estaba yendo A la página 2, 3 y 4 Y me he dado cuenta De que Está escrito debajo O sea ¿Sabes? Claro No necesito irme a las páginas Detrás Lo has hecho súper bien aquí Expresiones Buenos días Por ejemplo Fíjate La O Es como una F Con un rabito así Como con giro El H Bueno, sí Es que Me ha querido ser muy, muy, muy bien Pero la O Es Sí Es que el trazo Es Primero empiezas horizontal Después bajas a vertical Y haces como una especie de espiral Sí, sí, sí Y lo último que pones Es el rematito Que está a la derecha Vale Ohayou Gozaimazu Ohayou Gozaimazu Sí Ohayou Gozaimazu Dime por favor Que has visto Doctor Stone ¿Perdón? ¿Cuál? No, no, no Ahora hemos terminado Oh Oh ¿No has visto Doctor Stone? No Doctor Stone, no Eso No sé si lo que es Es un anime que está de moda Que somos viejovenes, tío ¿En serio? No, no Sí, somos viejovenes Pero yo estoy muy Dejoetada del anime Aunque no te lo creas ¿En serio? Pensaba que no, eh No, a ver Lo último que he visto de anime Es el Shingeki no Kyojin Ataca al titán No lo he visto No lo he visto Ahora me acriminarán Me acriminarán En los comentarios Bueno O Warimaster Reyes Luego No me lo puedo creer, tío No me llama Del todo No sé por qué No me llama Pues flipas Flipas el Es que justo el El opening Tiene el Ohayou Senkai Good morning world No mezcla en No mezcla en japonés Y en inglés Vale Ah, vale Sí, hay mucha gente Es así Vale Ohayou Gozaimasu Con Sí, pero Es eso Las Las Cuando terminas una palabra En U Normalmente Normalmente Esa U Es muda En los japoneses No dicen mucho Ohayou Ohayou Gozaimasu Dices que es muda Pero ¿En qué parte es muda? ¿Al final de la palabra? Normal Sí, normalmente cuando 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 al final Cuando al final Cuando al final de la Cuando al final de De una palabra Es una U Hay una silva con U Esa U final Normalmente es muda O sea que Ohayou Gozaimasu Ah, vale Correcto Vale, vale Y ¿No era Konichiwa? ¿O eso es otra cosa? Fíjate Siempre pensaba que era Konichiwa 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 es hola Lo tienes ahí abajo Ah, pero el ha Se le wa Exacto Por eso te digo que Esa partícula O sea Ese ha Es muy especial En ciertas ocasiones Sobre todo en partícula Cuando actúa como partícula Ya verás Cuando Por ejemplo A ver si tenemos aquí un ejemplo Al final de la O sea que es Konichiwa Konichiwa ¿No? Konichiwa Konichiwa Correcto Konichiwa Vale, vale, vale Joder Mira, por ejemplo Página 7 de 9 Voy a la 7 de 9 ¿Tienes ahí? Mira El El último ejemplo Pone mi nombre es Rich Mi nombre es Rich Fíjate Esa partícula La partícula Esa 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 Sí Fíjate Mira, te lo he puesto Como normalmente Como correctamente Sí En la posición 5 Este es el WA ¿Verdad? Uno, dos, tres Correcto Fíjate Como en la posición 5 Te he puesto ahí La frase de arriba del todo La primera Es con Kanji Para que te Para que sepas como Lo importante que es Saberte Hiragana Porque Todo se basa en el Hiragana Después el Katakana Y por último el Kanji El Kanji Sustituye al Hiragana Si te fijas Si te fijas El patrón es el mismo Con la frase segunda Que con respecto a la primera Sí Fíjate como El primer símbolo Sustituye a tres letras Del Hiragana Que es Watashi Ya Ya ¿Lo ves? ¿Lo ves? Sí Sí, pero una cosa Eso significa yo Dime La Es que claro Aquí me ha mezclado El Hiragana Con el Sí Te he puesto el Kanji Para que sepas Para que sepas Estaba intentando Estaba intentando Memorizar la Kaita sonriente Pero eso ya es Hiragana ¿Verdad? ¿O no? Eso es Katakana Eso es Katakana No, no, no No he puesto Katakana Porque es demasiada información Para una clase Rich Claro, claro Mucha información Y lo prefiero Pero entonces Sí O sea Me he equivocado He hecho mal la frase He ido a buscar La Kaita sonriente Pero es Katakana No, no Es Katakana Vale Entonces Sí, sí, sí Vale Eso Katakana Es una o dos clases Solamente para Katakana No, no, no Pero uf, uf De momento Ya es Overwhelming El Hiragana Claro, claro Efectivamente Por eso no te he puesto Tantísimo contenido Porque Gracias, profesor Muchísimo Muchas Déjame Déjame Lamerle los pies Gracias No Hombre, están limpios Son patucos O sea Patuquitos Bueno, a ver A ver, entonces Vamos a ver Espérate Mejor ir a la 5 Voy a leerlo Vamos a la 5 Hayou go Shaimasu Konichiwa Konbanwa ¿Qué hora es? Nanji desuka Nanji desuka Y aquí me lo has puesto En Haragana O sea Hiragana Y Katakana ¿O no? No, te he puesto No, no, no Te he puesto Todo eso en Hiragana Solo que No te he puesto Los caracteres Si te fijas Mira, vete a la página 2 A la 2 2, 2, 2 Vale Vale Abajo del todo Está el grupo de las T's Tachituteto Si te fijas La T Parece una T De verdad T Eh Es como una T ¿Verdad? Es como No me había fijado Pero sí Es una T Vale, pues esa T Normalmente Todos los alfabetos Tanto en Hiragana Como en Katakana Sí Cuando tú veas Estos caracteres Todos los caracteres Que tú ves En el alfabeto Hiragana Que te he puesto Son los alfabetos Que están de Hiragana ¿Qué pasa? Que para tú suavizar Los fonemas Es decir Eh Las D's Las D's También se usan En Japonés Pero no están ¿Verdad? Entonces ¿Por qué dirás? Porque todos los fonemas Que están en Aquí existen en Katakana Digo perdón En Hiragana Son los fonemas brutos Se podría decir De los Que podemos pronunciar En nuestro lenguaje En el Con nuestro Con nuestro instrumento Que es la lengua Entonces Cuando tú suavizas La T Se convierte en una D Si te fijas Está Dices ¿Sabes? Pones una Suavizas un poco Ya ¿Sabes? Entonces Para suavizar Y representarlo En texto En el Hiragana En cada carácter Se le ponen Dos Comillas Como Comillas Las comillas Que ponemos nosotros Entre comillas De algo Para poner un diálogo Por ejemplo O sea En el texto Estas comillas Las pones al lado derecho O superior derecho De De cada Carácter Y Representan La forma suave De esa palabra De ese fonema En este caso Sería la D Por eso Te he dicho Que te fijes en la T Porque ahora iremos Al ejemplo Que hemos dado antes Y si vamos a la página Seis de siete Cuando Lo de que hora es Nanji Deska La T Y la D Es el mismo carácter Pero esta es la forma suave Porque tiene ¿No? Efectivamente Eso es Vale La cosa es que No me había dado cuenta Incluso después de tu explicación Me acabo de dar cuenta ahora Que el Me estaba confundiendo Con el redondito Pero no Es en el carácter Las dos comillas Al final Al final De todos los Hiraganas Hay el redondito Sí Ah vale Es el redondito Y pensaba que era eso Pero no Es que en el En el carácter Tiene En el propio carácter Tiene el La doble rayita Vale 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 Perdona Eso es O sea que abajo Justo en la línea Directamente de Inferior Hay dos carácteres Con Con la rayita Sí Fíjate Sí 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 Fíjate Está el Nan O sea Nanji desuka Nanji desuka Nanji desuka Ese 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 Carácter En realidad es el Shi Si te vas a Al Hiragana Y al grupo de las S Está Shi Ya veo Ya veo Ya veo Bueno Al menos esto es muchísimo más fácil de reconocer ¿Verdad? Sí Es bastante fácil de reconocer las formas Suaves Vale Entonces Pero eso cuando tú lo dices Lo hablas y dices Nanji desuka La gente sabe lo que es Te refieres a qué hora es Pero si te fijas Si lo quieres reconocer En texto Directamente con un pictodrama Como es un kanji Un kanji es un pictodrama Sí Si te vas a la página del ejemplo Ese nan 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 significa que Y ese carácter Ese carácter es el kanji Ese pictodrama Representa que Por eso Nan dato Ese nan dato Es la forma informal de decir ¿Pero qué narices? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué? ¿Qué? Pero te refieres a la primera línea ¿Verdad? Que es como una especie de Una A encerrada en un arco japonés Mira sí Más o menos El arco japonés sí Exacto Lo de dentro Es un Es una boca Se podría decir Kuchi Kuchi que es boca O sea Hay mucho que Te puedo dar muchas clases muy largas Rich Sí pero Entonces Lo que te digo es que El Bueno Ahora me estoy liando Eso es un Cuéntame Eso es un Te resuelvo No es Hiragana ¿No? No 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 Es un pictogramas Esos que tú ves más complejos Los tazos más complejos Sí La A encerrada en un arco japonés Es un Exacto Eso Esa Esa Es un Es un Kanji Significa Nan O Nami Es kanji Directamente No es Ni Hiragana Ni Karagana Correcto Vale Eso es Lo he puesto ahí para que Para que tú veas Que Eso significa Que Por eso Nan Igual que abajo ¿Qué edad tienes? O sea que ¿Qué tiempo hace? Si o si va a tener Ese carácter Eso es Nan Tenki Deska Nan Tenki Tenki es tiempo Y entonces El El que También es Uff Como te lo explico La T con Y O sea La T con Así La T El primer carácter de todos De la tercera línea De la página 6 Eso también significa El primer carácter de todos De la segunda línea Eso es No Eso es Y A ver Un momento La T con Y O sea A ver A ver Página 6 Página 6 Sí La tercera línea Tercera línea Tercera línea Una así El que es japonés La primera El primer carácter de todos Parece como una T con una Y Así con Como la que te he hecho Con un and Como la que te he puesto ahí El primer carácter de todos El primero La T con Y Ah vale Tú dices Con la boca Con el cuadradito en medio Dices O con el O sea Debajo que está El G o el Nan El Nan Vale Entonces Eso es el primer kanji Significa T O sea No Significa Está todo junto Eso es un pictograma en sí Ehm Pero entonces ¿Qué significa? ¿No significa qué? Significa Que Significa que Correcto Ah vale O sea Que tenemos aquí Dos formas de representar ¿Qué? El arco Con la A dentro Y la T y la Y Y la T y la Y A ver Un momentito Me estoy confundiendo Mira vale Más fácil aún Tienes el arco con la A ¿No? El arco con la A Que te refieres Vale vale Página 6 Página 6 Justo debajo del qué El arco con la A Que en Minecraft se ve como una A Justo debajo de la Q ¿De qué? Es como un arco Japonés Vale Y tiene una A Ah ya te pillo Ya te pillo Ya te pillo Abajo a la izquierda Tienes como una T Y un AND Esto de ahí Eso significa que Vale No 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 Vale ¿Qué significa? Eso abajo a la izquierda Eso es la NA Eso es la NA Eso es de Hiragana Ah ah Vale Fíjate Fíjate como la misma frase Te he puesto dos frases Fíjate La primera de todas Vale 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 Sí sí Te he intentado poner Eso será NA No No que Vale 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 Espérate Espérate Mira te he puesto Si te fijas En qué hora es Y qué hora tienes Te he puesto la misma frase Fíjate como al final de Karazasen japonés Es lo mismo ¿Ves lo mismo símbolos? Sí Vale Y la parte izquierda cambia ¿verdad? Sí Porque la parte izquierda de arriba del todo Te lo he puesto en kanji Y la parte Y la parte de la derecha Y lo segundo te lo he puesto en Hiragana Para que sepas que cada kanji Se puede leer en Hiragana Vale Y abajo del todo te he puesto los fonemas De cada carácter Para que tú ya sepas cómo se pronuncia Vale 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 Entonces el primer kanji O sea ¿de qué hora es? El primer carácter que tú ves es Nan Que significa que Vale El segundo kanji Significa ji Y es hora Vale O sea perdón Significa hora Y se pronuncia ji Por eso Nan Que Ji Que hora Vale Ahora no he entendido la perfección ¿Verdad? Vale Entonces Si vamos al de abajo Te lo voy a intentar explicar yo a ti A ver si he aprendido Muy bien A ver Vamos a ver Volvemos a tener el nan Que es el kanji Que es formado por una app minúscula O sea minúscula Pequeña Con un arco Sí Y abajo tenemos el giragana Que es justo lo que me acabas de explicar Que es na y un Eso es nan Y luego el segundo Que significa edad Muy bien El kanji Dios santo del amor hermoso No te lo puedo explicar No no esto Esto es chitivo No 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 si es esto Es mucho Píxel Píxel en 6-7 Bajamos a 7-3 En 5-4 tenemos otro píxel Cruzado por una intersección De dos patrones distintos En B-77 Exacto Y C-34 Eso es Así es Entonces aquí es Sa Y I ¿No? Eso es Vale Sí Entonces el sa Es esta especie de ¿Cómo me lo puedes explicar? El sa Nansai ¿Cómo describirías el sa? El giragana del sa ¿Cómo lo puedes decir? ¿Como una y al revés o...? Se escribe como... Imagínate un 5 al revés Casi casi Ah, vale Un 5 al revés No, un 5 con un espejo Bueno, a ver Exacto, eso Vale, vale Y la I Que es como una especie de n minúscula sin... La I son dos trazos La I son dos trazos Hay un espacio en medio Con lo cual Empiezas con el trazo izquierdo Que de arriba abajo Haces Y terminas como si fuese un pincho Imagínate un ganchito Levantas el pincel Y terminas con un... De arriba hacia abajo Sí, sí, sí Es como un... Es como un imágenes Efectivamente Como una n minúscula Pero con un espacio En el medio O sea, realmente aquí Lo único que cambiamos Es el g Que significa hora Y el sa Que significa edad Correcto Eso es No, no, no Mentira, mentira Porque aquí Cambia también el de su k ¿Qué edad tienes? No es lo mismo que ¿Qué hora es? Es, tienes ¿Qué diferencia hay? A ver, no En la edad es A ver, es otra forma de decir El tener es Es como una excepción, ¿no? Que puedes Nosotros lo decimos con Yo tengo Yo tengo Pero yo Allí lo dicen como yo soy O yo Yo de edad soy Yo de edad soy Yo qué sé 24 años Ya ¿Vale? Vale, vale, vale Pero por ejemplo Tú dices O sea que básicamente Lo que has hecho es Ponerme la traducción En español Pero en español para nosotros Si fuese Literal Sería ¿Qué edad eres? Exacto Vale O cómo de viejo eres Nosotros decimos Cuántos años tienes Como contador de cantidad Vale Pero allí es como edad Edad Lo que pasa que tienes que Interpretar que el Que el tener muchas veces Como nosotros lo interpretamos Ellos lo tienen muchas veces Como el ser o estar Y el ser o estar La forma Formal de decirlo Es el des ¿No hay un kanji Para decir desuka? No No, vale No hay ni uno Siempre se va a escribir Con hiragana Exacto El des Siempre con hiragana Siempre, siempre, siempre ¿Y el suka? El ka El ka Eh... O sea, me refiero Eh... Desuka Forma la misma palabra, ¿verdad? Es No El desu Desu es el des Des Fíjate como el su O sea, es lo que te digo muchas veces Que cuando termina Unas cosas Desu es el es Y el ka es para aplicar Interrogación o... Interrogante, correcto Vale De hecho, muchas veces Interrogante El interrogante Perdona Ellos usan el interrogante final No, no, pero si No pasa nada El interrogante Ellos lo interpretan Lo representan con un ka Y otra pregunta ¿El carácter que hay antes del punto Es el interrogante? ¿O es solo el punto del interrogante? Ah, o sea, carácter más punto Es el interrogante Ese punto Es para terminar la frase Entonces Es importante que Cuando tú termines una frase Si lo ves en escrito Haya un punto Vale, pero el carácter más Es la interrogación Sí Es la interrogación Ahora veo más El... Vale O sea, que es Na El primer carácter El segundo Ji El tercero De El cuarto Su El quinto Y luego ya Ya termina la frase, realmente Y ahora es ya La interrogación con el punto Sí Igual que nosotros muchas veces Ya hemos Ya nos hemos malacostumbrado En español En castellano A solamente poner un interrogante Que es el final Y nos comemos el principio Yo intento siempre escribir ¿Cómo estás? Sí, yo igual Yo igual Quedas como de pro Como de divo Pero no pasa nada Porque estás respetando La fotografía Y muy bien Sí, sí, sí Es guay Es guay Pero ellos Sí, también ponen el punto Y demás Pero muchas veces Ponen el de ska Y ponen el interrogante nuestro Vale O sea que Así va Encantado me presento Hajime Y todo eso son tiraganas A ver que en realidad El Hajime No, no es Ha Es Ha O no Como más suave Y el Ji Tiene lo de suave Hajime Correcto Eso es Eso en realidad es el Shi Pero cuando lo se aliza con las comillas Está ahí Está ahí Está en el quinto Vale, vale O sea Ji y Shi Es el mismo Hajime Azte Vale Sí Mi nombre es Rich Dios Pero fíjate Fíjate Te lo he separado Si quieres ahorrarte O para crear la sustitución Del hiragana Con respecto a los kanji Lo primero que te he puesto Es con los kanji O sea que es Lo completo ¿Vale? Y junto con katakana O sea que esto es un ejemplo Completísimo de japonés Pero Te lo he Digamos Desengranado Desestructurado Con el katakana solamente En la siguiente frase Que es la misma Pero Si te fijas Ese kanji primero Que tú ves como si fuese una Una T Con dos rabitos al final Y una especie de Vamos a ver Cuatro Como un cuatro sin Como un cuatro Eso es Eso junto Es Watashi ¿Vale? Que eso Si lo quieres poner En hiragana Son tres Espera no Estaba mirando Al Estaba mirando A la línea incorrecta Estamos en la Página 7 Sí Mi nombre es Rich Ah sí Estamos en mi nombre Rich Ah eso es Watashi Entonces Ese símbolo Estaba mirando bien Estaba mirando bien Vale Ese símbolo es Watashi Es que justo he ido abajo A mirarlo Pero claro Lo tenemos en hiragana No en Eso es Te lo he desengranado un poco Y te lo he puesto en hiragana Vale Vale Perdona Vale Mi nombre es Rich Entonces es Watashi Y luego el redondito ese Ese es el no Ese no 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 Eso no es no Eso es na Sí pero me refiero El tercero ¿Qué sería? Eso es ma El tercero O sea es Watashi No Después del circulito Ah vale Sabes que pasa Que estaba leyendo el Mi nombre es Rich En vez de Watashi No namae Wa Rich Vale perdona Ah vale 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 Entonces estaba Entonces estaba Vale entonces es Y luego es Y luego es No Eso es Vale Watashi No Na Ma E Wa Eso es Wa Y la carita es Rich Si te fijas No La carita Lo que hace Es duplicar Eso ya es otra clase Vale Porque esto es katakana Eso no es No lo hemos dado todavía Vale Si te fijas son símbolos Que aún no has visto Pero estos símbolos No son kanjis Ni son hiragana Sino que es katakana Esto El katakana Son los mismos fonemas Que el hiragana Pero se escriben Diferente para tú Cuando lo leas Saber que Viene de fuera de Japón Y como tu nombre Es Ricardo Y aquí se dice Rich Bueno Tú lo dices Rich Eso es Rich En japonés Y en realidad El primer simbolito Que es como dos palitos Uno El de la derecha Más largo Y se mete como Hacia la izquierda Ese es O sea Después del Wa Después del Ha Ese es Ri 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 ¿Vale? Ese es Ri ¿Qué pasa? Que esto que tú ves en chiquitito Que es como una caita sonriente Que tú dices Eso es el Tzu Pero En katakana Cuando lo pones chiquitito Lo que haces es duplicar La siguiente Consonante De la siguiente partícula Duplicas La siguiente consonante De la siguiente partícula ¿Vale? Para que se escuche bien fuerte El Rich ¿Sabes? Ah Vale Para que suene ¿No? Rich Sí, sí Ah Rich 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 Que guay Por eso Porque si no te lo ponemos Si no te lo ponemos Esa que te sonriente Sea Rich Rich Ya, ya Rich Ya Y entonces Rich Es simplemente La F esa No Rich Son tres caracteres Ah, vale Y es Y entonces El Tzu ¿Qué pasa? ¿Que se aplica siempre Así de gratis? No Fíjate como Mira ¿Te gusta Star Wars, Rich? Bueno Más o menos No mucho, ¿no? ¿Sabes cómo hablar He visto El 80% Sí Vale ¿Te gusta cómo Sabes cómo habla, no? Hablar al revés, ¿no? En plan En plan En vez de Quiero ir al cine contigo Si al cine quieres venir conmigo Yo 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 al cine Quiero ir contigo Contigo quiero ir Contigo quiero ir Contigo Al cine quiero ir Bueno, pues Esto O sea El japonés es ser Yoda 24-7 Vale Contigo al cine quiero ir O sea El predicado El verbo Siempre al final de cada frase Siempre Vale Por eso Cuando tú veas La última Mi nombre es Rich En realidad tú estás diciendo Mi nombre Rich es O sea Que el último carácter es Es Correcto Des Que es como una especie de T con giro en medio Con un redondito en medio Eso es El desu 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 es ser El penúltimo y antepenúltimo Hiragana es Rich El último O sea, perdón El penúltimo El penúltimo y antepenúltimo Hiragana Justo los dos después del De la caída corriente Vale Son Rich No 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 encuentro aún Donde está escrito Rich No lo No se puede verlo Mira, Rich Fíjate Rich Parate en la caída sonriente Estoy en la caída sonriente ¿De la línea 1 o de la 2? Da igual Vale Exacto Es lo mismo O sea, fíjate Fíjate como Los caracteres se comparten En la parte de mitad Para la derecha Eso es Está igual Es lo mismo, ¿verdad? Sí, en efecto Porque no se puede acortar por canjis Más Porque Fíjate La caída sonriente Si te paras en ella Da igual en la línea que estés El carácter de su izquierda Y su derecha Es el mismo Junto con la caída sonriente De hecho Dos a la izquierda Son tres Eh Mira, después del WA Sí Está Ri R O sea, la Ri Que es dos palitos Ajá Caída sonriente Y esa especie de T Pero doble T Sí Eso es Rich Son tres caracteres O sea, la I con paréntesis La T Que es como una F Eso es Y el Eso es Que tiene la versión suave Chiquitita La chiquitita Eso es Y como No, no, no La versión suave del T Del T O sea, el T No, no, no Eso es el T Eso es el D Del final de la frase El D De desu De desu Eso es Eso es Tú quita el desu Quita el desu Entonces es La I con paréntesis ¿No? La I con paréntesis El carácter chiquitito El carácter chiquitito Para reforzar la R Que la duplicas En el siguiente ¿No? Refuerzas la C En realidad Del Chi Ah, refuerzas la C Y no la R Rich No, no, no Porque la R es el Ri El I con paréntesis Que si yo me voy Aquí al principio del todo En la página 4 Ahí está la R En la página 4 Exacto Pero Se parece mucho Pero es la R Del Catacana Que no te lo he puesto Ah Amigo Vale Porque a partir del Simbolito Que hay que estar sonriente Está muestra con Catacana ¿O no? Exacto Porque es un nombre exagero Exacto Madre mía El Gigi Me he pasado esto Hasta luego Me lo he pasado A ver, a ver Vale, vale Estoy en la zona Eh Lu Estoy Estoy en la zona Vale ¿Estás listo? Watashi no nama Omae wa mo Shindeiro ¿Nare? Oh no Vale, a ver Números Ah, bueno Espérate Watashi no namae wa No sé si quieras Decirme cómo se pronuncia bien Watashi Sería Watashi no namae wa Rich this ¿Cómo, cómo? Watashi no namae wa O sea, en nano se lee casi o Namae No, no Watashi no namae Watashi no namae wa Rich this Watashi no namae wa Rich this Vale Venga, ahora sí Números Muy bien Números Eso es muy sencillo Solo que también Tienes que saber que Si pueden O bien utilizar Con nuestros símbolos Estos son mundiales Los números de 1 al 10 Son mundiales ya Se utilizan prácticamente En todo el mundo Pero en japonés También Muchas veces Vas a ver lugares Que son muy tradicionales O quieres leer un letrero O un periódico o algo Y verás estos símbolos Esta página por ejemplo Es súper mega ultra útil Porque es que aunque uses Sí El sistema numérico Que tú y yo conocemos de siempre Eso es Da igual, me estás enseñando a leerlos En japonés Efectivamente Ichi, Nisan, Yon ¿Qué diferencia hay entre Yon y Shi? ¿Es como uno más culto o más...? Igual Mira, el 4 y el 7 Yon y Shi Y Nana y Shichi Si te fijas Ajá El... El Shi de 4 Y el Shichi De... Del 7 Se utiliza para fechas Para la hora Para ese tipo de cosas Pasando Ichi, Nan... O sea, está bien Pero no me lo voy a memorizar todo Hombre, se usa muchísimo, ¿eh? Pues si te preguntas ¿Qué hora es? Nanji Deska Tú dices Pues ahora son Imawa Pues... ¿Sí? ¿No? ¿Las 4? No Eso sería John No, no, no Las 4 sería John John Pero por ejemplo Si quieres Son las 7 y media Shichi Jihan Shichi Que es ahora Las 7 y media ¿Y por qué las 4 y media Es John En vez de Shi? Pues John Jihan Pues no lo sé Son reglas de... Malitos japoneses Pero por ejemplo Si tú quieres decir Abril Ajá Abril es el mes 4 del año Sí En vez de decir John Gatsu Gatsu es mes Gatsu es el... Gatsu es mes Ajá Gatsu es... Shigatsu O sea, Getsu 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 O Gatsu es mes O incluso luna Ajá Vale Bueno, eso ya es aquí Que es la otra forma de decir Ese kanji que... Pero comparten el kanji De luna y mes es el mismo Ya te darás cuenta Que según cómo lo pronuncies Eso es más adelante Pero para que te hagas una idea Según cómo lo pronuncies Y según el contexto Te darás cuenta De que son Completamente diferentes Vale Pero por ejemplo Eh... Shigatsu Es abril Shigatsu Pero si te fijas Vale Pero si tú dices Tengo cuatro... Tengo cuatro libros Eh... Sería Yotsu... Yotsu... Bueno, eso es otro... Es más difícil todavía Pero... Yotsu... Hong ga arimas Hong... Del Nihon El libro, ¿no? Y mes 7 sería Shichigatsu Correcto... Correcto Vale Pero luego ya El mes 6 es Rokugatsu Gogatsu Sangatsu En algún momento En algún momento De la próxima semana Para tener Venga, vale El gatsu Vale Muy bien Te escribiré el gatsu Entonces Eh... Vale Ichi Ni San Yon Go Roku Nana Hachi Kyu Yu Y luego el shi Y el shichi Lo usamos para... Para fechas Y horas O sea que Shichigatsu Y shi gatsu Es abril Y julio ¿No? Por ejemplo Eh... 2000 2000 por sí 2017 Eh... Mmm... Ay, no tengo los miles No puedo... Claro Vale, vale Pero te lo digo yo Por ejemplo Dime, dime El mil Es... Sen El mil Es... Eh... S-E-N O... Sí, sen Sen, sen Sen, correcto Sen Vale Vale Entonces como sería 2000 Sen Eh... Supongo que será Ni-sen O sen Muy bien Ah, vale Ni-sen Ni-sen Vale Entonces te dice Y 17 sería Ni-sen Ichi-sichi No Ah Ni-sen O sea Mira, lo has dicho antes muy bien Con el 11 y con el 12 Ni-sen Si-si-chi No A partir de las dos décimas Ajá A partir de las décimas Tienes que utilizar el yu El yu del 10 Ah Por ejemplo Vale Ni-sen Eh... No, no No, no Si-chi Muy bien Ni-sen Yu-si-chi Y si fuese 2020 El año 2017 Venga va Ni-sen Yu-yu Ni-sen Ni-yu Oh Quería Ni-sen Ni-yu-ne He pensado que a lo mejor en las decenas cambiaba No, pero vas muy bien, Ruiz En una clase vas súper bien, te lo juro Vale, a ver Ni-sen Ni-yu ¿Me has dicho? Ni-sen Ni-yu El año 2020 2020 sería Ni-sen Ni-yu-nen Vale Y feliz, ¿cómo se dice? Feliz Pues lo puede decir de varias formas Ureshi Pero eso es un adjetivo Ureshi Oyoroko Ureshi Ni-sen Eh... Ah, vale A ver, sería más o menos ¿Tú quieres decir feliz 2020? Sí Vamos a ver Es que allí se dice diferente Eh... Feliz año Se dice Entonces, ¿qué pasa? ¡Oh, oh, oh! ¡Qué difícil! Vale, repite, repite No, pero es que A- 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 Vale, vale, vale Es otro rollo Me quedo con el Sen Que es 1000, ¿no? Y... Eso es Y el Shichi Se usan para Abril y Julio Y para las horas Por ejemplo, los 7 y media Empezaría por el Shichi Y luego, no sé, el 7 y media Pero vamos, que... Eso es Al menos Vale O sea, que si quieres hacer una cuenta atrás Literalmente se escucharía Yu Kyu Hachi Muy bien, ese es Roku Go Yon San Ni Ichi ¿Y cómo dirías cero? Se dice cero también ¿Cero? Cero Sí, ellos dicen muchas veces cero O rei O rei, directamente Erei Erei, ¿así? Sí, sí Sí Lo que pasa que directamente Con cero ya vale Cero Ya se ha vuelto todo muy... Muy anglosajón Utilizando todo lo del japonés Usan mucho el katakana Usan muchas cosas japonés... Eh... Anglosajonas Y ese tipo de cosas Por ejemplo, fashion Fashion ¿Sabes? Usan el fashion Por ejemplo... Dime Dime Esto me ha molado muchísimo O sea... Te ha molado mucho, ¿no? Esto me ha molado un montón Pues ya sabes Cuando quieras Me parece difícil, ¿eh? Yo... No sé si me aprenderé Los que ir a ganas Tal vez lo intente Y si me los consigo aprender Absolutamente todos Los que me has puesto Lo mismo En un mes, dos Te digo algo Pero... Me parece muy bien Ah, y... Va a ser difícil Yo he sacrificado mi tiempo Para no ser... No dedicarle al técnico de Minecraft Por el japonés, ¿sabes? Para saber del japonés Claro Bueno, bueno, bueno Ya son siete años estudiándolo O sea que... Madre mía Bueno, me ha molado muchísimo Y... Y esta clase Esta clase La veo como... Dos millones por ciento Más útil que la... La inicial La inicial fue como... Toma un caramelo ¿Te gusta? Bueno, pues otro día me llamas Claro Oye, pero muy bien Has sido el único... El único alumno Que se ha atribuido a hacer algo En serio, ¿eh? Bueno, pero... Lo sepas A mí me ha molado un montón Es que... ¿Cómo te lo curraste? Y... ¿Cómo lo hiciste? Eh... Arigato osimas Me ha molado mucho Eh... Arigato osimas ¿Cómo se dice? Muchas gracias Arigato desaymasu No, no, no Si diría... Si quieres muchas gracias Es domo Arigato osimas Domo Arigato desaymas Arigato gozaimasu Es como el gohayo gozaimasu Sí Sí, sí, sí Llévate si quieres tu libro Lo tengo, lo tengo ¿Qué crees? Que no me lo voy a llevar Vale, vale Vale, vale, vale Arigato gozaimasu Arigato gozaimasu Ah... Koshirakoso Doitashimashite Lo puedes decir de muchas cosas De muchas formas Como de nada Me alegro mucho Rich Ha molado un montón, tío De verdad, ¿eh? Me lo he pasado súper bien Vale, vale, vale Ahora a ver ¿Cómo? ¿Qué opina la gente De un gameplay En el que ha sido En un bloque todo el rato? Dice Vaya bazofia Vaya mier... No, no creo, no creo Yo creo que la gente Si os gusta el japonés La puede molar Así que... Arigato si basta Nos despedimos aquí El profe y el alumno De japonés Espero que os haya gustado mucho El vídeo Y nos vemos en el siguiente, ¿no? Muy bien Cuando tú quieras Yo creo que se pueden suscribir A tu canal Y al mío A ver, si les gusta Que yo también hago cositas japonés Que ya saben Adelante Venga, nos vemos en el siguiente vídeo Chao, chao Chao, chao Chao, chao Chao Gracias.